Villahermosa, Tabasco. 15 de mayo. Como parte de sus arranques de campaña, los candidatos locales del Partido Acción Nacional iniciaron sus recorridos casa por casa en sus respectivos municipios, en donde difundieron sus propuestas y refrendaron su respaldo a la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota y al candidato al gobierno de Tabasco, Gerardo Priego Tapia. Acompañados para el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. La fórmula para la alcaldía y diputación local por el municipio de Jalapa, encabezadas por Tomás Hernández Santiago y Reina Pineda Morales, respectivamente, estuvieron la mañana de este 15 de mayo recorriendo el mercado 20 de noviembre, en donde de manera directa les plantearon el proyecto de gobierno municipal. El candidato a la alcaldía de Jalapa, expuso que dentro de sus propuestas está implementar programas al campo, ya que este municipio cuenta con gente trabajadora y con terreno, por lo que es necesario apoyarlos con recursos que generen ingresos a las familias. A los locatarios le propuso trabajar en conjunto para mejorar las ventas en los locales así como la fachada de este mercado. En Macuspana, el candidato a la alcaldía Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres y la candidata a la diputación, Clotilde Martínez Centeno. Acompañados por la candidata a la diputación federal por el distrito 01, Marbella de la Cruz Ruiz, recorrieron la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. También sostuvieron una reunión con volqueteros en la ranchería José María Pino Suárez, para luego visitar casa por casa en la colonia Luis Donaldo Colosio, para concluir con un volanteo por las principales calles de Macuspana, con el apoyo diversos grupos de acción juvenil. De igual manera, en Tenosique, la candidata a la alcaldía, Dora María Scherrer Palomeque, dejó en claro que se dará a la tarea de recorrer todas las comunidades, ya que conoce las necesidades que tienen en dichas poblaciones y propuso impulsar y fortalecer los accesos carreteros, casas de salud, pozos de agua, además de consolidar proyectos productivos. En este inicio de campaña, Dorita Scherrer y el candidato a la diputación local, Felipe Suárez, recorrieron comunidades como Carlos Pellicer, Sueños de Oro, Bellavista, Nueva Jerusalén, Sotal 1 y Sotal 2. Durante sus recorridos, los candidatos panistas coincidieron en difundir los gobierno del PAN, su plataforma política y destacar la trayectoria de Gerardo Briego Tapia candidato al gobierno y Josefina Vázquez Mota para alcanzar el triunfo histórico con la primera mujer en la presidencia de la república.